Para terminar este apartado vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que te animo a que lo intentes probar tú antes de seguir viendo este vídeo, hay algunas cosas que todavía no has visto así que también te incito a que vayas a buscar a Google y que intentes aprender cosas por ti mismo porque al final va a ser lo que te va a tocar en el día a día, el framework de Android es inmenso y aquí lo que vamos a hacer es ir a sacar el máximo partido posible de tu tiempo así que muchas cosas luego tendrás que ir poco a poco descubriéndolas. Lo que vamos a hacer es añadir un edit test y un botón y que cuando pulsemos en el botón se muestre en un toast que es otro elemento de Android que si lo buscas lo encontrarás rápido, en un toast vamos a mostrar el contenido que haya dentro de ese edit test así que si quieres probarlo por ti mismo para ahora mismo el vídeo y empieza y pruébalo por tu parte y si no continúa viéndolo y aquí verás el resultado. Lo primero que voy a hacer es borrar todo lo que teníamos aquí y vamos a añadir lo que hemos hablado un edit test y un botón vamos a añadir un texto que sea de tipo texto plano y por otro lado voy a hacer un poco más pequeño esto para verlo todo y por otro lado vamos a añadir un botón que va a ser un botón de estos, lo ponemos aquí debajo y vamos a ponerle de texto por ejemplo show para que muestre el que indica que va a mostrar el toast. Voy a hacer aquí algunas cosas extra que no te he contado pero que así vas descubriendo que existen, por ejemplo estamos viendo aquí que todo se nos pega demasiado a los laterales, lo que podemos hacer es añadir márgenes o paddings para que se nos vaya separando de los laterales. Para entender la diferencia entre margen y paddings vamos a hacerlo con el botón que se ve mucho más claro. Si yo por ejemplo le cambio el margen a esto, vamos a buscar aquí margin, podemos definir o un margen general o un margen por cada uno de los laterales. Vamos a poner uno general que sea por ejemplo 16dp. Esto de los dp es interesante, siempre que definamos tamaños de algo en Android utilizaremos dp en vez de píxeles. Los dp son unidades independientes de la densidad de tal forma que independientemente de que nuestro dispositivo tenga una resolución muy alta o muy baja, el tamaño relativo va a ser el mismo. Así que es importante usar siempre dp salvo en las fuentes que en vez de dp se utilizará sp. sp es un dp especial para las fuentes porque, no sé si lo sabes, pero en Android puedes definir cuál es el tamaño de la fuente. Si lo dejamos como dp, nuestra aplicación no va a hacer caso a esos cambios que hagamos en los ajustes del dispositivo. Sin embargo, si utilizamos sp sí que se ampliará. Si ponemos fuentes grandes, nuestra aplicación mostrará los textos más grandes y si no, los mostrará más pequeños. Pero si utilizamos dp no va a cambiar independientemente de ese ajuste. Pero bueno, para espacios sí que utilizamos los dp. El margen es el espacio que se pone alrededor de la vista. Por tanto, no afecta al tamaño de la vista, sino que va a dejar un aire alrededor. Sin embargo, el padding, que es la otra opción para añadir espacio, lo que hace es añadir espacio al interior de la vista. Entonces, si aquí en el botón, por ejemplo, hago yo aquí en el padding 16 dp, afecta al contenido del botón y, por lo tanto, el botón se nos hace más grande. Si yo hago 32 dp, el botón es todavía más grande. El espacio se añade al contenido propio de esa vista. Entonces, esa es la diferencia entre el margen y el padding. El margin afecta a la parte externa, se pone alrededor de la vista y el padding se pone dentro de la propia vista. En algunos casos, como en un test view, el margin y el padding se difuminan mucho porque uno no tiene muy claro dónde están los límites de ese componente, pero en el caso de un botón se ve muy claro dónde afecta. Lo que vamos a hacer es, en vez de ponerlo aquí, vamos a quitarlo tanto de aquí como del margin. Vamos a borrarlo. Lo que podemos hacer aquí, en este caso, tiene más sentido añadirle un margin al linear layout. Así que le vamos a añadir aquí, por ejemplo, 32 dp. 32, y como ves, ahora todo el linear layout tiene un margen con ese tamaño. Y esto queda un poco menos cargado. Otra cosa que podríamos hacer es centrar dentro del linear layout. Para ello, podemos irnos a el linear layout y decirle que el gravity sea center. De tal forma que todo el contenido se va a centrar y no ocupa todo el espacio del linear layout. ¿Qué nos faltaría ahora? Que cuando añadamos algo en el test view, al hacer clic en el botón, se nos muestre. Así que vamos a ir a la main activity, borramos esto, y una de las cosas que nos faltan es añadirle identificadores que nos interesen a nosotros al layout. Así que nos vamos a ir al layout y le vamos a decir que este edit test, que mirad qué identificador ha puesto, vamos a ponerle uno más sencillo. Será, por ejemplo, el message y el botón le podemos poner un show button a lo mejor, algo así. Con esto nos vamos a la main activity otra vez y ya podemos acceder a través del binding a esos elementos. Lo primero que tenemos que hacer es configurar el evento de clic en el show button. Para ello utilizamos la función setOnClickListener, cuya construcción habitual sería esta. Esto lo que recibe por aquí es una interfaz OnClickListener, que para crearnos nosotros un objeto que implemente esa interfaz lo podemos hacer aquí de forma inline. Le decimos que implementa view.onClickListener y esto tiene una función que es OnClick. Aquí recibimos la vista sobre la que hemos hecho clic. Normalmente este argumento no se usa para mucho, pero bueno, está ahí por si lo necesitas. Y ya aquí escribiríamos lo que necesitáramos. En vez de hacer esto, como Coding tiene ciertas optimizaciones sobre el código de Java, lo que podemos hacer es hacer caso a este warning y convertirlo a lo que se llama una lambda. Las lambdas dentro de Coding no son más que una forma de representar una función de una manera mucho más sencilla. Aquí ya lo único que tenemos que hacer es identificar cuál va a ser la acción que se ejecute cuando pulsemos en el botón. Lo que queremos es recuperar el valor del mensaje y mostrarlo en un toast. Pues podríamos hacer valmessage igual a binding.message y para mostrar un toast, si lo has buscado ya sabrás que es haciendo toast.maketest. El contest es un objeto un poco especial dentro de Android que hace muchas cosas, demasiadas y que da bastantes problemas en realidad. Pero aquí este contexto podemos decir que es la Main Activity porque la Main Activity acaba extendiendo de contexto. El contexto es una serie de informaciones que tenemos en el punto actual con respecto, por ejemplo, a cuáles son los recursos a los que podemos acceder, cuál es el tema que se está utilizando en este contexto en particular y una serie de cosas que permiten al framework de Android realizar todas las acciones que necesita. En nuestro caso sería Main Activity que para acceder a ella podríamos utilizar this. Luego aquí recibe el mensaje y por último le tenemos que indicar una duración que puede ser si le pasamos un valor definido es una duración en milisegundos, pero lo habitual es utilizar dos valores que nos vienen aquí que son length short y length down. Vamos a poner length down para que nos dé tiempo a verlo y lo último que tenemos que hacer es un show. Una cosa que nos falta hacer por aquí, yo lo que quiero es mostrar un string y si nos fijamos y hacemos el tipo explícito, veremos que aquí lo que nos estamos guardando es un edit test. Esto ha sido un error mío que lo que me falta es sacar el texto desde ese edit test. Así que lo que voy a hacer es .text y con esto ya lo tendríamos. Ahora vamos a ejecutarlo y vamos a ver si nos está funcionando. Muy bien, pues aquí la tenemos. Vamos a escribir algo aquí, por ejemplo, Hello y vamos a darle a Show. Y como veis aquí abajo me aparece el mensaje que hemos puesto aquí. Hello World. Vamos a minimizarlo para que se vea mejor. Y aquí lo tenemos, Hello World. Si te fijas, una cosa que nos está fallando aquí es que en el layout el margin no está funcionando bien. Esto es porque a veces el diseñador nos muestra unas cosas que luego no son exactamente iguales a la realidad. Y el margin aquí está fallando porque por lo que sea con el resto de componentes no asocia muy bien cómo renderizar ese margen. Lo ideal cuando queremos añadir espacio a algo que está contenido dentro de otra vista es utilizar el padding en vez del margin. Así que lo vamos a cambiar aquí. Vamos a buscar el padding, añadirle 16bp y vamos a quitar el margin. Bueno, tenía puesto 32, pero bueno, con 16 también nos hacemos una idea de si funciona. Nos es suficiente. Aquí le podemos dar al Apply Changes para que veáis que se cambia más rápido. Y ya lo tendríamos. Aquí ya sí que se está aplicando bien el padding. Así que recordad, cuando queráis añadir espacio dentro de una vista, utilizad el padding mejor que el margin. Y con esto ya tendríamos todo lo que necesitamos para hacer el ejercicio del que estábamos hablando. Hay veces que os puede pasar esto que me está pasando a mí, que Android Studio nos detecta algunas de las clases, especialmente estas que son autogeneradas como las del binding. Y en estos casos podemos probar varias cosas. Por ejemplo, darle a Clean Project para que limpie el proyecto y vuelva a generar las vistas. Si nos sigue sin funcionar, podríamos probar con Rebuild. En este caso ya nos ha funcionado. Lo podemos probar con Rebuild para que haga un clean y luego vuelva a compilar. Y si todo esto no nos funciona, que a veces puede llegar a pasar, son cosas que pasan en Android Studio y que son inevitables, lo que podéis utilizar como última instancia es esta parte de aquí, de Invalidate Caches and Restart. Si ves que cuando ejecutáis el proyecto se ejecuta correctamente, pero aquí en el código veis errores, es porque las cachés de Android Studio se han quedado un poco corruptas y lo que podéis utilizar es este Invalidate Caches and Restart. Lo que hace es borrar todas las cachés y reiniciar Android Studio y entonces ya normalmente cuando vuelva a compilar os funcionará. Pero esto solo, obviamente, si el código era correcto y de repente empieza a fallar todo. Si no, no tendría sentido lanzar esto porque va a seguir fallando una vez que se haga la cache. Así que nada, bueno, esto un poco como curiosidad y como utilidad en el caso de que os ocurra, que os pasará tarde o temprano, que sepáis que estas son las opciones para que Android Studio vuelva a detectar bien todas las clases. No pasa muy a menudo, pero ocurre de vez en cuando. Así que hasta aquí el ejemplo de que os quería enseñar y en el siguiente vídeo vamos a ir avanzando con cosas mucho más interesantes. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!